Nuestro tiempo fue tan especial, fue como una canción nos vio soñar y nos dejó después. Entonces, no importa donde estés, yo siempre te recordaré. Como la ilusión feliz de ayer, que tanto nos unió, que pudo ser, que prometió volver. No importa donde estés, siempre te recordaré. Y guardo en mí, la magia de tu risa, los sueños que una vez, ardieron sin saber. Y aunque la lluvia, la ven a cenizas, siempre te recordaré. Y en mi corazón quedó un lugar, tan ancho y tan profundo como el mar, tan solo como yo. No importa donde estés, siempre te recordaré. Y guardo en mí, la magia de tu risa. Los sueños que una vez, ardieron sin saber. Y aunque la lluvia, la ven a cenizas. Yo siempre te recordaré. Yo siempre te recordaré. No importa donde estés, siempre te recordaré. Y guardo en mí, la magia de tu risa. Y guardo en mí, la magia de tu risa. Los sueños que una vez, ardieron sin saber. Y aunque la lluvia, la ven a cenizas. Yo siempre te recordaré. Yo siempre te recordaré. Yo siempre te recordaré. Gracias a la gente de Tosa Record Yo siempre te recordaré Yo siempre te recordaré Yo siempre te recordaré Bueno, si lo seguimos Hemos elegido por esta grabación en vivo Para continuar con ustedes haciendo lo mejor El saludo para mi amigo